Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Que te conocí, en que te conocía Tú con el pelo suelto Tú y yo con esas ganas y hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y vas y ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Que a mi Que a mi No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos aunque sea lo que Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro a tu río todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no Así es lo que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo lo que me acabo ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando, sí Tu es secreto Perdóname para no decirte que no soy perfecto Y ahora que seas sola dime si me echaste menos tan solo un boquit Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrar de todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un boquit Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontré para perderme de alguien mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hace los mandados Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscarías en otra parte Ya ves, pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Pero dijiste Que tú veías que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubieras sabido que querías jugar Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Y si me valoraran Para otra persona Y si me valoraran Oye Oye Quedarme a tu lado Quedarme a tu lado Soñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy lucro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy lucro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Gracias a ti A toda tu maldad Hoy lucro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas Hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele Cada que me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo va de ida Y va sin ruta De regreso El día que le borraste A mi contacto El corazón Ese día me borraste El corazón Y si pudiera Hacer algo diferente Lo habré hecho Todo diferente Pero yo teníamos Un propósito Nada de eso Fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que seas sola Dime si me echaste menos Aunque hace algo aquí Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Fue el secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que seas sola Dime si me echaste menos Aunque hace algo aquí Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro El que te canta el cumpleaños Pero no te cuento No sé que vas a hacer Rehacer tu vida Lo único que quiero que tú serás Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu vida todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarme todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí ¿Por qué yo no puedo respirar sin ti? Perdóname por no pensar Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te cumpliré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un que entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te cumpliré para saber que no disfruto la experiencia De darme un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontré para perderme de alguien mejor que tú Te voy a dejar para no volver Y necesito a alguien que me haga feliz como mi ex Jamás te daré un beso en la boca a una persona sin esencia Jamás te daré un beso con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te cumpliré para darme un beso en la boca a una persona sin esencia Y te cumpliré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un que entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te cumpliré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, sin esencia Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscarías en otra parte Ya ves, pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para quien sincera Que si le importaran Para otra persona Si los valorara Pero que aquí es lo que vamos a hacer Que tú veías que tú veías esta vida conmigo Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si me valoraran Que si me valoraran Para otra persona Que si me valoraran Oye ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! Quedarme a tu lado No me dio Buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalame un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalame un corazón de acero Y siempre fuiste tú Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Necesitaba otras caricias Para olvidarte Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas Hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele Me duele Cada que me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo va de ida Y va sin ruta De regreso El día que le borraste A mi contacto El corazón Ese día Me borraste El corazón Y si pudieras Hacer algo diferente Lo habré hecho Todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele Lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque sea lo que Quiero saber si te duele Lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos del extraño Y eso sí va a ser mediano Cuando sea otro El que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu vida no la vi Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enseñando ¿Hasta cuando siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí ¿Por qué yo no puedo respirar sin ti? Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordené el corazón Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te encontraré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontraré Te encontraré Para beberme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien Que me haga feliz Como mi ex A más de mi besos Con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia me hacen Los mandados Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te encontraré Y te encontraré Y te encontraré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Ya ves Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que era el solo objeto De tu intimidad Que hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Pero dijiste Que tú veías Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Sin darme cuenta en tus palabras creí Si hubieras sabido Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo un juego Y luego de tu intimidad Y luego de tu intimidad Oye Oye Y luego de tu intimidad Ambeñado Si esto fue un juego Si esto fue un juego De diste por lo menos Regalándme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Mi lupo y yo el primero, te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarte un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Gracias a ti, a toda tu maldad, tu lucho reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Porque tu brillo es algo como un mirro Y no puedo dar cuenta de que tu refleja en este corazón de mí Si tú nunca te quedas alone Y el glare me hace difícil de encontrar Sabes que siempre estoy en el lado del otro lado Porque con tu mano en mi mano Y una llave llena de sol Puedo decirte que no hay lugar que pudiera ir Just put your hand on the best I've been trying to pull you through You just gotta be strong I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that's set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Aren't you something unoriginal? Cause it doesn't seem merely a seven And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can never change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand And a bucket full of salt I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the best I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I said in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you As I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I said in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you As I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger My mirror staring back at me If you wanna run away with me I know a galaxy and I can take you for a ride I hit a promonition that we fell into a rhythm Where the music don't stop for life Glitter in the sky Glitter in my eyes Shouting just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company You met me at the perfect time You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating I believe that you're from me I feel it in our energy I see it's written in the stars We can go wherever So let's do it now or never Baby, nothing's ever ever too far Glitter in the sky Glitter in our eyes Shouting just the way we are I feel like we're forever Every time we get together But whatever Let's get lost on Mars You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way, we're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating You, moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating I'm levitating Me hubieras dicho Y así caí Lo que querías jugar Que era el solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para quien sincera Que si le importaran Para otra persona Si los valorara Pero dijiste Que tú veías que tú veías Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubieras Me hubiera medido Me hubiera medido Me hubiera medido Y me hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Y si me valoraran Para otra persona Y si me valoraran Oye Y si me valoraran